Estoy mirando atrás y puedo ver mi vida entera Sé que estoy en paz, pues a vivir a mi mamí me libera Crecí sin derrochar, logré abrazar el mundo todo Más, sueños más, viví a mi amor Por hoy, lo conocí y entrasilé las conversaciones Seguí sin vacilar, logré vencer las decepciones Mi plan, nada más falló y me mostró un millón recordos Y más, mucho más, viví a mi amor Desde tu y yo, me arrepentí Hasta el azar, y se arrepentí Si me oculté, si me arrepentí Lo que perdí, no lloré Porque viví, siempre viví A mi mamí Ven, también sufrí Y compartí Caminos largos Por fin Y rescaté Y más no guardé Tiempos amargos Jamás 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 Me arrepentí Si amandolí De todos mis sueños Me arrepentí Si amandolí De todos mis sueños Quiero criticar Quiero criticar Si yo aprendí A renunciar Si hay que morir Y hay que pasar Nada deje Sin entregar Porque viví Siempre viví De a una manera De a una manera Alde Nadie